Subtitulado por Jnkoil Vamos mucho, pero fíjate. Un buen día, vamos a hablar. Esta onda está bien rara, güey. ¿Qué onda? Que es casi translúcida. Y que cuando la abras vas a sentir algo así como... Tangent. Wistful. Memorias. Te va a recordar a... Un campo de... Piches de... Duraznos. Árboles de... De mandarinas. Honeydew. No sé qué es Honeydew, pero... Peter Sweet y que la verga. Algo como soda y que la verga. Pero bueno, vamos a ver. 8.8 alcohol. La verga. Once, vamos a ver. Bueno.